Gracias compañeros, buenas tardes, así es, nos hemos trasladado justamente para conocer cómo se encuentra acá realizándose este procedimiento, ya ustedes lo mencionaban en la mañana, si hubo largas filas, incluso hasta las afueras de las instalaciones del Vice Ministerio de Transporte, sin embargo a esta hora ya la fila ha disminuido bastante, pero sin embargo hay muchas personas que están ingresando acá para poder realizar ya sea el trámite para el examen psicológico o algún otro trámite que tienen pendiente, vamos a tratar de conocer la opinión de algunas personas si es que ellos ya han realizado el examen psicológico acá en el Vice Ministerio de Transporte, recordemos que esta disposición entró en vigencia este lunes 3 de julio y que será requisito para todas las personas que van a sacar su licencia por primera vez, este examen tiene ya un costo de 5 dólares con 65 centavos, pues tiene, consta más bien de 57 preguntas que deben ser contestadas en un lapso de 45 minutos, pero vamos a intentar conocer la opinión de algunas personas que vienen saliendo del Vice Ministerio de Transporte. Buenas tardes caballero, ¿usted viene a realizar el examen psicológico? No, de traer el CARDEC vengo ahorita. Ah, ok, pero en lo que usted ha logrado observar, me imagino que hay largas filas de las personas que vienen a realizar este examen. Sí, hay bastante gente ahí, está lleno. ¿Y su opinión con respecto a esta nueva medida por parte de las autoridades? Yo pienso que está bien, así este se, como leo, se ordena el país, pues, pienso que está bueno. ¿Su nombre, caballero? Carlos. Muchas gracias, don Carlos, que le vaya bien. Bueno, ya escuchamos a este caballero, bueno, no venía de realizar el examen, pero sí nos daba su opinión con respecto a que es una medida que está bastante bien por parte de las autoridades para que haya un mejor control justamente en las calles y evitar así accidentes de tránsito. Es parte del panorama que podemos observar a esta hora, compañeros, vehículos entrando y saliendo acá en el Viceministerio de Transporte. La mayoría de personas viene precisamente a realizar este examen. También comentarles que hemos intentado conocer la posición oficial acá del Viceministerio, pero no lo hemos obtenido hasta el momento. Vamos a intentar a conversar con otras personas que acaban de realizar este examen. Bueno, vemos que no todos vienen de realizar ese trámite, pero como ya lo decíamos, hemos intentado hablar con las autoridades del BMT, pero sin embargo no hemos logrado obtener mayor información con respecto a las estadísticas acá de cuántas personas han realizado el examen y cuántas lo han reprobado, compañeros. Claro, Kelly, un panorama totalmente diferente al que se miraba en horas de la mañana, donde muchas personas estaban haciendo fila, esto obviamente porque también las instalaciones no estaban abiertas. Sin embargo, es de dejar claro, este examen es solo para los que van a solicitar licencia por primera vez, ¿no es así? Correcto, Jennifer. Es para las personas que vienen por primera vez a realizar este examen. Ya las autoridades han dicho que es posible que luego se implemente para el resto de personas que van a renovar posiblemente su licencia, pero eso habría que esperar. Pero por el momento la disposición es únicamente para quienes van a realizar este examen por primera vez. Claro, no tiene lógica que solo sean los primeros, sino que tienen que ser todos, incluso los que ya están afuera en las calles manejando, que son quienes causan accidentes de tránsito y están en los problemas. Muchísimas gracias, Kelly, por tu reporte. Gracias, Kelly. Recuerde que el horario de atención del Viceministerio de Transporte es de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde para que realice cualquier trámite, ya sea el examen psicológico o la evaluación teórica, que son parte de los requisitos para obtener la licencia de conducir. Por supuesto. Bueno, téngalo en cuenta que las filas que se registran y, bueno, que le estamos presentando en las imágenes son estas. Esta pues la hizo nuestro compañero Ernesto Mártir con el equipo Drone. Son imágenes de nuestro Drone de RSM desde el Viceministerio de Transporte.